Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, esto es Parte del Aire, estamos en Canal 50, estamos en la televisión cooperativa. A ver, vamos terminando el año con dos programas especiales donde recorremos o conocemos la trayectoria que están desandando nuestros artistas, los que tenemos aquí. Algunos de ellos que tienen la posibilidad de armar una banda, salir a tocar, otros que también se dan un lujo porque también es un privilegio pararse solo al frente de un escenario, al frente de un micrófono y hacerle frente al público. Y hoy vamos a tener dos exponentes, si se quiere, de esta historia. Vamos a arrancar con Gabriel. Gabriel Santacruz está aquí, que con su micrófono y su guitarra nos visita aquí en Parte del Aire. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estuviste aquí en este estudio, siendo parte de otra banda, pero bueno, ahora la historia cambia. Ahora vos, solo con la guitarra. ¿Qué nos traes? ¿Qué vamos a escuchar? Un tema mío propio que se llama Poetas y después una canción de un artista uruguayo que es Gustavo Pena, que se llama Alma de Pez. Bien. Bueno, la gente va a ir escuchando, la gente te va a ir conociendo. Un estilo muy interesante, muy, a ver, espinetesco por momentos, muy parecido a La Trova. La verdad que está bueno. Parece que te gusta cantar canciones con contenido que son interesantes. Sí, 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 exactamente. Y arrancaste con un tema tuyo, me decís. Un tema mío, sí. Contame un poco de qué se trata. Bueno, la canción se llama Poetas y más o menos está basado en los poetas. Los poetas que no podemos ver, los poetas que están ahí andando, girando alrededor en todo momento y más o menos van por ahí, ¿viste? ¿Sos uno de esos poetas que andan dando vuelta por allí? No, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero ojalá algún día. Claro que sí. Sos un amante de la guitarra. Te gusta mucho ese instrumento. Me encanta. Lo conocés mucho el instrumento y te defendés muy bien con el instrumento. En este caso con una criolla. Una criolla, sí. Con una acústica. ¿Te gusta ese formato? Me gusta, sí, sí. Me gusta el sonido, me gusta la madera. Con los años probé de todo, por suerte. Y la verdad que la guitarra criolla es cómoda para ir, llevar, traer, tocar. Y bueno, la verdad me quedé con eso y por el momento no cambio, sigo con eso. Andan los poetas en bicicleta Buscan marionetas para amar Crean lo crean que crean Y crean De una molécula nace un jaguar Oh, no, no, no Laila 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 Vienen de algún planeta Dibujan líneas en las hojas de las alas Se cuelan Se cuelan por el suelo y las siluetas De monos que caminan en la ciudad Oh, no, no, no Laila 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 Andan los poetas Vistiendo cometas Nacen de amor Oh, de un rumor Visten camisetas Oh, solo una flor De la ventana que espera la mañana Mientras que la luna acaricia el sol Andan los poetas en la madrugada Buscando medicinas para el corazón Oh, no, no, no Laila, Laila Andan los poetas Vistiendo cometas Nacen del amor Oh, de un rumor Visten camisetas Oh, solo una flor Oh, la, 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 la La, 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 la ¿Qué te gusta escuchar? De todo Me gusta ser totalmente abierto Abierto a todo A todos, a todos los géneros A todos Pero también me gusta escuchar todo Y ver y ver y analizar Y de cada cosa ir sacando Porque es algo que adquirí a la hora de componer o esas cosas Me gusta ir robando, por decir, ¿no? Robando de cosas Entonces, es muy necesario ser abierto y escuchar de todo Porque si no, 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 no vas a encontrar el camino El camino como para componer, hacer melodías, hacer letras Entonces, bueno, soy un poco como el que les robo a todos ¿A quién lo robás mucho? Bueno, como decían ¿A quién te gusta robarle? Empecé robándole mucho a Espineta ¿No? Empezaste por el más difícil Claro Empecé robándole mucho a lo que es fraseos, letras Y se me pegó un poco, ¿no? Como vos dijiste recién Se hizo un estilo parecido y... Sí Después tuve una instancia que digo Bueno, basta, no puedo ser... Necesitaba una identidad propia, ¿no? Y... Entonces fue como una instancia de desapego Está bien Fue bravo Es difícil cuando te pegás mucho a un artista Sobre todo alguien que tiene un estilo tan, pero tan particular como el flaco Sí, sí Es complicado después de desapegarse Pero bueno, va de a poco Y... Pero igual no me alejo mucho porque es algo que... Que lo llevo Está claro Lo llevo y... A la hora de escribir De componer O de hacer alguna melodía Está, dando vuelta En el inconsciente En alguna hora Está, te juro que intenté Porque tengo compañero Che, hace algo Un poco más Up O... Y hice todo el esfuerzo que pude Pero el alma me pide otra cosa Y bueno, sale eso Entonces... Con todo este tiempo decidí no forzarlo Y dejar que hable el alma Que hable el cuerpo Y que salga lo que salga Quieren que yo sea Como un pájaro volando por el aire Y no es Ese justamente es el sitio que deseo con mi alma de pez Muevo tu cintura Vos mueves la mía Y todo el tiempo estuvimos Ahí Entre las algas queridas Entre las algas queridas Tus ondulaciones Entreveran En las almas más profundas De tu mar Ese es precisamente es el sitio Que deseo a mi alma ocupar Alma de pez Alma de pez Y es que es alma de pez No, 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 no La, 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 la Si me adivinas Yo te adivinaré Así Entre las algas queridas Oh, no, 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 no Alma de pez Dios que es alma de pez Alma de pez Alma de pez cerramos este bloque el primero con Gabriel Santa Cruz que nos trajo su música en el próximo tendremos más ya sigue parte del aire